Muy bien, en 1943, unos años antes de que saliera campeón Uruguay, nacía el Ero Rada, ¿no? Rubén Rada o Rubén Rada, como le dicen en la Argentina. Tomás Rubén Rada Silva. Exactamente, un músico, no sé qué decir de Rubén Rada. No, no, no. Milagroso. Es milagroso, ¿verdad? Entre los tres mejores de la historia del Uruguay. Para mí, para mí, sí, claro, ahí podríamos contar por género. Yo soy mi top tres seguro. Yo voy un poco más allá. Supongamos que, por diferentes motivos, cada quien diga, bueno, tengo otros tres. Yo ya lo he dicho en estas cámaras y lo reitero. El mejor cantante de Latinoamérica. El mejor cantante de Latinoamérica. No de Uruguay, no del Río de la Plata. No hay un solo cantante como Rada en todo el continente. Exactamente, sí, tiene una gran voz. Bueno, lo recordemos, arrancó el Morenada desde muy chiquitito, después formó parte de determinadas bandas, muchísimas bandas. Hot Blowers, El Quinto, Opa, Opa, y bueno, su propia carrera solista, que fue actor de televisión, que tuvo participaciones, recordabas, en el show de Mediodía, por ejemplo, en los 60. ¿Conductor? Sí, también conductor. No, no, estamos hablando. Y por suerte, entre nosotros y activo que lo... Así que feliz cumpleaños para el negro, 76 años. Exactamente. A mí me impacta siempre cuando le doy el negro de Rada. Está ahí, toca y sale música. Retomamos el rincón histórico por el 16 de julio. Bueno, ya nos llevó a saludar en su cumpleaños a Rubén Rada, pero el 16 de julio en el ADN de los uruguayos, bueno, está vinculado a otra gran gesta. Bueno, el 16 de julio de 1950, Uruguay, de alguna manera, salía campeón del mundo, pero no solo salía campeón del mundo. Dejaba mudo a un estadio con 200.000 personas. La historia no conoce otro partido de fútbol con tanta concurrencia. Una final al país anfitrión, que era Brasil. Que ya se sabía, casi ganador. La portada de los diarios, el discurso inicial, todo indicaba que Brasil iba a ser campeón, porque además lo favorecía a resultar. Era peor que una final. Porque una final, arranca 0 a 0, el que gana, gana. En esto, el empate le favorecía a Brasil. Claro, porque se jugaba diferente el mundial. Una última ronda. Por puntos, entonces, con el empate, salían campeones. Claramente, bueno, recomendamos el documental Maracaná, porque justamente hay un montón de escenas en ese documental que se muestran nuevas y que tienen que ver con justamente ese exitismo que tenían los brasileros, con que iban a salir campeones y iban a salir campeones. Y claramente, este equipo, que, y esto lo dijo Julio Varela, era inferior. Desde el punto de vista futbolítico, era inferior. Y ahí, de alguna manera, salió todo un mito que tiene que ver con Maracaná, que es un mito que puede o jalarte hacia el pasado, como le pasó al Uruguay históricamente, o catapultarte hacia el futuro. Ojo que había jugadores de calidad también en ese equipo. Sí, claro, pero el gran capitán, el negro jefe, Obdulio Varela, estaba ahí porque había sido líder de la huelga del 49, no porque fuera un gran jugador. No, digo, pero estaba bueno, este... Discutivo. Estaba Esquiafino. Sí, Esquiafino que era el jugador. Y estaba el Sidesguilla, que además se da la historia de que murió un 16 de julio también, pero del 2015. En 2015. En 2015. Que de alguna manera fue el que metió el segundo gol, pero el primero lo metió Esquiafino, ¿verdad? Todos recordamos el Maracaná casi por osmosis. Los jóvenes, los chiquilines, no tienen ni idea de alguna manera, pero sí saben que Uruguay salió campeón en el 50 y eso genera una especie de obligación de Uruguay de ganar siempre. El Maracaná le ha hecho mucho daño al Uruguay. La verdad le ha hecho mucho daño al Uruguay. A la idiosincrasia, a la memoria colectiva del Uruguay le ha hecho mucho daño. Pero ahí está el tema. Si queremos que sea un jalón, que nos pegue en el pasado y seamos nostálgicos toda la vida, o puede ser una catapulta hacia el futuro. Si usted diga que nos hizo daño, yo prefiero haberlo vivido aunque nos haya hecho daño. Yo no lo viví, pero bueno, está. Como país lo vivimos. Yo no me acuerdo. Lo que recuerdo es un mito absolutamente agigantado. No, yo voy a... No es que quiera saldar esta discusión, digamos, lavándome las manos. Simplemente ayudo a las palabras de mi colega y amigo Federico Paz, que alguna vez dijo, sí, respeto y gratitud siempre hacia esos campeones, que no la pasaron necesariamente bien a su regreso y en los años posteriores. Lo de la gratitud es como una gratitud simbólica de toda la sociedad, pero en los hechos muchos murieron con muchísimas carencias. Ellos mismos lo decían muchas veces. Les costó volver incluso a reinsertarse en el mercado, ya no futbolístico, sino en el mercado laboral. Pero es cierto, la mochila es grande. Pero eso, bueno, va a la sociedad en cómo lo asumir. Yo le pregunto, y con esto cerramos, si le da para elegir, ¿Hubiera ganar Brasil? ¿Tenía mejor? ¿Más contento? No, no, no. ¿Te la hago cortita? Brasil perdió la final, Brasil perdió la final, salió cinco veces campeón del mundo después. Nosotros no salimos nunca más campeón. A ver, entonces usted elegía perder la final de Maracaná. Y capaz que el cimbronazo te ayudaba a crecer. Yo prefiero haberla ganado. Mucha coyuntura, porque además en el momento que se da, años 50 en Uruguay, un escenario de posguerra, un Uruguay, digamos, que estaba empezando a cimentarse en un marco de cierta abundancia. ¿Lo echamos otro día, les parece? Porque la verdad, lo que me dicen es que ustedes tienen atención.